¡Suscríbete! ...en Formosa forman parte indudablemente de la galería de definiciones contundentes más imponentes de esta temporada que ya está terminando. Pero vamos a hablar con Marcela, vamos a hablar con Ramón acerca de lo que, bueno, pudo concretarse por fin en este 2001. Más allá de las seis peleas, más allá de las seis victorias, con tres definiciones contundentes, bueno, se aprobó el boxeo femenino. ¿Qué alegría realmente habrá sido, no, para ustedes? Sí, realmente, no solo porque decía, por fin voy a poder pelear en la Argentina, sino que también decía, voy a tener un trabajo más, por lo menos más deseguido, más rentado. Y bueno, fue algo muy importante para mí. Y bueno, la victoria por puntos ante Yamila Lorenz fue la primera pelea de boxeo profesional que se hizo no solo en la Argentina, sino en la capital federal, fue en el estadio de la Federación Argentina de Box. Y luego llegaron a una victoria ante la colombiana Luz Marina Sarabia, que hoy me enteré, está rankeada mundialmente en los super plumas. Andrea Pereira, la uruguaya, fue en Nocaut Técnico 2 en Necochea. Jolis Marrugo, un semifondo de una pelea mundialista de Pablo Chacón en Mendoza, y las peleas que vamos a ver ahora. Más allá de la victoria ante Andrea Pereira, la gente y los periodistas reclamaban la definición contundente, ¿no? Con una mano. Porque acá hay que recatar eso, porque muy bien sabés que muchas veces, muchos periodistas, colegas Tucho, me decían que el nocaut verdaderamente era un nocaut con una mano. Pero pasando eso, Marcela, no quedó dos veces con una mano. Ahora me dicen que el nocaut viene también, son lindos, cuando hay cuatro o cinco manos. Entonces no lo entiendo al compañero o colega tuyo, que muy bien lo conocés. Marcela, más allá de todo esto, y ya vamos a las imágenes, ¿te sentías presionada por ese tema del nocaut? Porque más allá de esta presión, había otras que significaban ser la boxeadora pionera, la boxeadora que dio comienzo a todo esto. Una presión extra más, ¿cómo te sentías arriba del ring? ¿Podías soltarte en algún momento o realmente peleabas siempre con esa tensión? Siempre, siempre peleaba con esa tensión porque, bueno, yo quería demostrar. Siempre, siempre que subí al ring decía, tengo que demostrar por qué soy la mejor de la Argentina, por qué soy la primera. También porque peleé con Lucía Rizker y con Cristi Martín. Entonces era un montón de cosas que en ese momento pasaban por mi cabeza. Y a lo mejor no era el tiempo necesario que tenía arriba del ring, o no me daba el tiempo necesario yo para poder noquear. A lo mejor me apuraba mucho, entonces la mano no llegaba. Y cuando empecé a darme el tiempo necesario para poder meter realmente una buena mano, empezaron a aparecer los nocautores. Y este bloque vamos a agradecérselo especialmente al promotor José Valle, que fue el empresario que montó estos festivales del 21 de septiembre de 2001 en Rafaela y del 12 de octubre de este año en Formosa, por permitir que Combat Space ponga en el aire estas imágenes que no solamente son de dos nocautores espectaculares, sino que son un servicio para que usted pueda tener idea de la actualidad de la boxeadora que hoy nos visita, la Tigresa Acuña. Vamos entonces a la pelea del 21 de septiembre de este año en el Club Ben Hur de Rafaela, Marcela Tigresa Acuña, frente a la uruguaya Andrea Pereira. Insistimos, muchas gracias a José Valle por la sesión de estas imágenes y aquí tenemos en acción a la Tigresa Acuña. Usted verá cómo ha cambiado el físico porque de estar con unos kilos bastante de más en las dos primeras peleas, ahora está peleando en 56 y monedas, frente a esta aguerrida boxeadora oriental que ya había peleado con la Tigresa el 30 de junio en Necochea. Y atención con este segmento de Combat Space. A los colegas que todavía están indecisos con el nocaut del año, tengan presente estas imágenes. Vamos a relatarlas, a comentarlas con Marcela. Bueno, es ahí en el momento que, bueno, estoy tomándome el tiempo que yo te decía necesario para poder meter la mano. Si bien antes iba mucho para adelante, no me daba la distancia necesaria para poder noquear. Y bueno, en esa pelea, como te decía, me di el tiempo necesario y llegó la mano. Para apreciar también que Andrea Pereira no se sobrepone ante nada, realmente recibió mucho castigo y de igual manera ella estaba ahí, presente, enfrente mío, tratando de ganar la pelea. Atención, ahí está la derecha, ya que abre el camino. Impresionante. Una derecha directa al mentón. En ese nocaut, Andrea Pereira también se lastimó el tobillo porque, como cae con todo el cuerpo del peso, se rompió el tobillo. Sí, se fracturó el tobillo. Ahí está dedicando Marcela el triunfo a cierta gente. La proclamación oficial. Un abrazo muy fuerte a mi amigo Gustavo Nigrelli, también, que siguió muy de cerca la campaña de Marciales, que hizo mucho también para que el boxeo femenino pueda reglamentarse en la Argentina. Un nocaut impresionante. Tuve la oportunidad de presenciarlo en vivo en el club de Nubre de Rafaela, que estaba lleno, por otra parte, sin ser Marcela de allí. Marcela, ya sabemos todos, es de Formosa. Y la gente concurrió en masa a ver esta pelea ante Andrea Pereira, que para mí es el nocaut del año. Justamente, Andrea Pereira cae en el puesto donde estaba yo ubicado, en el Rinsay. Y luego de la conmoción que significó ese nocaut, cuando reacciona, comienza a llorar, rompió un llanto, pero por el dolor que significaba la rotura de su tobillo. En muchos medios salió que la pelea no continuó porque la uruguaya se había roto el tobillo derecho, pero en realidad fue por la conmoción del nocaut. Luego, cuando se despertó, se dio cuenta que todo el peso de su cuerpo había caído sobre esa zona y que tenía una fractura que fue bien resuelta por los médicos de Rafaela, justamente.